Que todo es rico, no hay el dolor Bueno, mi sensación es emoción absoluta porque realmente es muy bonito esta iniciativa que además ya son años ya que se está haciendo y que en una ocasión también estuvimos hablando para poder venir y finalmente aquí estamos cantar para 600 mujeres es un honor estoy pensando que es repertorio cantar porque también pienso, no sé si cantarle canciones de sufrimiento mejor que sean todas felices pero bueno, lo importante es que vamos a hacer un concerto de boleros y muy feliz cantar a las mujeres, todas muy, muy feliz de verdad, es un concerto inusual Doncs, com sempre, el Consell Municipal de les Dones i, per tant, les quatre associacions de dones conjuntament amb l'Ajuntament i totes aquelles dones que participen al Consell de Dones per tant, és una feina comunitària és una feina col·lectiva no és exclusivament ni de la Regidoria de Dones ni de l'Ajuntament és la feina de totes les dones i aquesta és la força que nosaltres avui, aquí, manifestem i jo crec que també, doncs, expliquem a la resta de la nostra ciutat No hem d'oblidar que, malgrat aquí, tenim, encara, en persisteixen les discriminacions i les dones Per fer exactament la mateixa feina, cobrem un 26% menys o encara dediquem el triple d'hores a les feines domèstiques o de cura hem de recordar que hi ha moltes dones al món que no només estan demanant una igualtat laboral una igualtat també en aquests àmbits de la cura i domèstic sinó que, simplement, el que demana és que es respectin els seus drets humans i a partir d'aquí, doncs, avui un sopar amb 652 dones que s'han inscrit i molt feliç perquè el que pretén ser avui és un sopar reivindicatiu però en un format completament festiu i lúdico Ay, pero China, todo en la vida se paga Este es mi homenaje a la gran so Amor con amor se paga y China Todo en la vida se paga He dicho y Solina Carrillo Amor con amor se paga y China Todo en la vida se paga Todo en la vida se paga Que no le hagas mal a nadie Porque ese mal se te mirará y China Todo en la vida se paga 652 mujeres Caballero, amor con amor se paga Todo en la vida se paga Lita noche de amor Lita noche de mujer de solidar Mi hermana China Oye, todo en la vida se paga Pa' disfrutar nuestro día Oye, alcaldesa canta China Todo en la vida se paga Y empieza el mundo Y empieza el mundo para que Y empieza el mundo para que Y empieza el mundo para que Todo en la vida se paga Como no, cántalo Oye, lo se paga Y se paga Pan, se paga China ¿Qué? ¿Qué? Ay, qué cosa rico caballero Ay, qué gigante ¡Eh, eh! Ocho de marzo, diez de marzo Todos los días de la mujer Voy a los ¿China qué? Ay, pero se paga, se paga, se paga, se paga, se paga, se paga ¿China qué? Todo en la vida se paga ¡Bien!